Buenas tardes, mi nombre es Luciano Martínez, se encuentran mis compañeros conmigo, Narvani, Luli e Inu Suárez para platicarles sobre la tercera marcha de la Universidad Sexual de la Ciudad de Progreso, pues esta es la tercera ocasión que convocamos para asistir esta marcha, nuestra marcha de orgullo, en esta ocasión vamos a marchar con el eslogan Amores Amor, en mi catámbito de esa carta. Aquí vemos a Narvani que es la reina saludante de la universidad y nos va a platicar un poco de la actual reina, en la que tiene espectáculo. Claro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que hemos invitado a toda la gente, que nos apoye el 16 de junio, de la marcha que comenzará en el Parque Morelos, en el punto de las 12 del día, y acabará en la Arconza Acústica. Pues ahí vamos a tener un segundo espectáculo para todos ustedes, la población de nuestra nueva reina, que este año va a ser la reina del espectáculo. Tiene una amiga y una compañera de la ciudad de Medias, va a ser coronada como reina de la diversidad y el progreso. Y el próximo año tenemos, va a haber dos reinas, como les comentó el hace un ratito, la reina de la diversidad sexual y la reina del espectáculo, de esquí de progreso. Les esperamos que condenan con todo su apoyo, que vengan a dar su vuelta con nosotros, apoyarnos y estén hijos. Les esperamos, muchas gracias. ¿Cuántas personas tienen en la marcha? A ver, más de mil personas. Más de mil personas. ¿Van a participar en carros alegóricos este año? Sí, este año tenemos en carros alegóricos, tenemos, bueno, está apoyando el ayuntamiento de progreso con los carros alegóricos, con escenografía, tenemos todo el apoyo del alcalde para elevar a cabo esta tercera marca, ¿no? Vienen igual en discotecas de Mérida, viene Blue, viene Pejados, va a haber, vienen instituciones igual como Unase, Decides, Alpavi, vienen a apoyar esta marca, ¿no? Y demás activistas independientes. Igual nos acompaña en un actor que se llama Miguel Hopp, él es el actor de una película de temática gaming famosa que se llama El cielo dividido. Él, este, compró casa, está vivo en Estados Unidos, pero compró casa en progreso y está abierto a apoyar cualquier causa de progreso, ¿no? Y Miguel va a estar con nosotros apoyándonos, igual tenemos el apoyo de cómicos regionales de todo el estado, que están apoyando, van a estar subiendo videos, invitando a la marcha progreso para hacerla más nutrida, más que el año anterior. De la reina que se va a coronar ese día, coméntanos un poquito. Ella es una transformista de Medida y Catán, es mejor conocida como Mónica Bracamonte, ella va a ser la nueva reina de la diversidad 2019 de la Comedia. Sí, Mónica tiene pues una trayectoria ya de varios años, casi, casi, casi 10 años, ¿no? Ella sale de un concurso de talentos que se hace en una disco y empieza a crecer, ¿no? Fue conductora de la disco Pride, Pride Disco Gay, ahorita trabaja en Pecados, está igual con dulce Foxy, es parte del elenco de Nani Namu y constantemente igual está viajando a Chetumar y otras partes de Quintanao, hace el show, ¿no? Expone parte del show otra vez y que es lo que tenemos en Yucatán. Entonces la reina que nos representa es una reina que engloba varias características del estado, ¿no? De Yucatán. Ok, este año comentan, la marcha tiene un tema importante, un reclamo hacia las autoridades, hacia el Congreso, ¿no? Coméntanos eso. Claro, bueno, pues a la par de la marcha de Mérida y de la marcha de Valladolid, la marcha de Progreso vamos a, bueno, todos estamos pues en disgusto por la resolución del Congreso, ¿no? Y parte de los eslogans que vamos a manejar es Yucatán en desacato, ¿no? Porque no está obedeciendo pues los lineamientos o los señalamientos que ha hecho la Corte Interamericana, que ha hecho este, la Comisión de Derechos Humanos para aceptar el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces es muy lamentable que nuestro estado haya sido rechazado y vemos que han habido estados donde haya sido aceptado, ¿no? Entonces se espera que las tres marchas que están aceptadas en el estado sean más nutridas, que venga más gente a apoyar esta marcha, ¿no? Entonces se espera más gente heterosexual o heteroaliados como los llamamos de cariño que vengan a apoyar esta, esta marcha. ¿Cuál sería el mensaje para los que quieran? El mensaje que nosotros queremos transmitir a la foto es, es sobre todo que nosotros mismos nos apoyemos, ¿no? Y el mensaje principal es que entiendan que amor es amor. Así es, de igual manera, pues complementando esta frase o hashtag que llamamos amor es amor, no hay que perder el hilo con respecto a las diferencias de preferencias sexuales, estatus sociales de las diferentes personas que existen en la sociedad, sino que todos tenemos los mismos derechos para amar y ser. Muy bien, pues algo más sobre el evento, invitación abierta para todos, recuerden la fecha, la hora, el lugar. Domingo 16 de junio, a partir de las 12 del día del Parque Morero, nos esperamos para apoyarnos en la marcha, la tercera marcha de la diversidad sexual de Cris Progreso que vamos a terminar en la Concha Acústica. Vengan a dar su vuelta a todos, apóyennos, saben que es una marcha familiar, no solo asiste gente de ambiente, sino que la familia está invitada a ver el espectáculo que vamos a presentar al final, al final de la marcha. Así que muchísimas gracias, les esperamos, tu amiga Narvani Gómez, besos para todos. Sí, igual, bueno, igual recordarles que Progreso se ha caracterizado en estas tres marchas por marchar de manera pacífica, respetuosa, ¿no? Es algo que se agradece, ¿no? Entonces el espectáculo está diseñado, como decía Narvani, para todo público, es un espectáculo que vienen varios cómicos que lo he estado a apoyarnos, a hacer más de un punto de esta marcha, entonces esperamos que el show y el elenco sea algo que va a superar las dos ediciones anteriores. Entonces es 16 de junio, al mediodía la concentración del Parque Morero, terminando la marcha se empata con un baile, ¿no? Con un baile ya planificado. Entonces va a estar, es espectacular esta marcha. ¿Son dos reinos, no? Ahorita tenemos una, es una reina, la reina del espectáculo, que es Mónica Borralón. A partir del siguiente año, coronamos a la reina de la diversidad, que va a ser la ciudad de Progreso, pero va a salir de un concurso similar a la flor más bella Tabasco, donde todo lo que se recaude va a servir para apoyar alguna institución o alguna causa de Progreso. O alguna comisaría de Progreso. También recordarles a toda la gente que nos está viendo ahorita, invitarlos a que asistan a que vengan a apoyarnos, porque realmente todo lo que nosotros estamos haciendo es para demostrar que nosotros podemos crecer como personas sin tener que estarnos agrediendo ni ofendiendo a nadie. Y lo principal es que va a venir mucha gente de fuera para asistir y estar apoyando, sobre todo de otras firmas, de las discotecas. Y lo más importante es que de verdad, y lo voy a estar repitiendo constantemente, que entiendan que nosotros lo único que buscamos es el apoyo de todos ustedes para que se den cuenta que nosotros estamos luchando por un derecho que ustedes también ya tienen y nosotros también tenemos derecho. Bueno amigos y lectores de ProgresoHoy.com, pues ahí está, son los organizadores de la marcha gay que se realizará el 16 de junio, partiendo del Parque Morelos en Progreso, con destino al Parque del Malecón. Habrá espectáculos, presentaciones artísticas, bailables, todo, diversas actividades. Entonces ellos invitan a toda la familia a asistir. Gracias a todos, nos seguimos viendo aquí en la señal de ProgresoHoy.com.